Con palabras breves, el secretario de Economía y Finanzas de la Gobernación, Erich Montaño, confirmó que esta instancia de gobierno no procederá a la compra de la planta de oxígeno medicinal instalada en el Hospital Materno Infantil. En pasados días, el gobernador Oscar Montes manifestó que no se pagó ni un centavo menos se firmó un documento para su compra. Dicha planta producía entre 70 a 80 tubos por día. La asambleísta departamental del MAS y PSP Marina Hoyos, a través de un contacto telefónico, mencionó que el gobernador juega con la salud de las personas internadas en terapia intermedia e intensiva del área COVID del Hospital San Juan de Dios. Esta casa televisiva llamó a varias autoridades de la gobernación, ninguno de estos quiso hablar del tema. Hoyos señaló que la compra por licitación de una planta de oxígeno medicinal tendrá su tiempo, por lo que recomendó contar con un plan adecuado para evitar la escasez de este insumo. Muy mal por parte del gobernador y la población debería ya pronunciarse ante este hecho y ver la forma de que podamos solucionar el tema de la planta de oxígeno. El presidente del Comité Cívico de Tarija, Marco Huayua, manifestó que la gobernación debe realizar un convenio con la empresa que instaló la planta generadora de oxígeno medicinal en el materno infantil para que continúe con el abastecimiento de tubos de oxígeno al Hospital San Juan de Dios a los hospitales de segundo nivel San Antonio y Semillas. Huayua Borda señaló que la gobernación debe garantizar los recursos para la compra de una planta de oxígeno medicinal a través de licitación. Rescatamos la buena voluntad que tiene la empresaria o el empresariado que está produciendo oxígeno en esta planta y necesitamos que esta planta trabaje como por emergencia hasta que se logre la licitación de una planta mucho más grande o de una planta con mayor capacidad. Va a ser muy importante esta tratativa que tenga nuestro gobernador con la empresa para poder salvar vidas en este transcurso del tiempo. Es muy importante que esta planta continúe produciendo porque va a ser un alivio, un alivio para las familias. El día de ayer hemos estado en una planta de oxígeno, sigue la gente yendo a buscar oxígeno porque tienen familiares en sus domicilios particulares y creemos que esta planta ha podido contribuir de buena manera al desabastecimiento de oxígeno en el departamento de Tarija. Ha alivianado bastante a las demás empresas privadas y hay un respiro, si no viene en un 100%, pero por lo menos tenemos un poco más de respiro con esta planta que ha estado produciendo la gobernación.